Saa, koko kara ga vokenda Hikari no saki no hatemade Solakara koboreta Namida no ame kakivakete Saa, yuki dashi te yko ga Kino ono bo... ¡Piu piu muere! ¡Vaya mierda de juguetes! ¿Sabes que me dejas jugar con tu action man ninja mission? No tengo tiempo para andar con juegos de pie contigo Además, el action man ninja no es para niños Es para auténticos ninjas Hola chicos, ¿qué hacéis? Estamos celebrando la navidad ¿El qué? Ah, sí, la navidad Lo primero que hay que saber es que Papá Noel no existe Son los padres los que regalan, te lo digo yo ¡Ya lo sé! ¡Tengo 12 años, tontaina! ¡Hola chicos! Hola Flora, mira, tus padres me han dado este regalo de navidad para ti ¿Y para nosotros? ¡Los que no tienen padres no tienen regalos! Hermano, te odio ¡Ey! ¡Esta caja está vacía! No está vacía, está llena de esperanza y de ganas de hacer un mundo mejor ¡Pero yo quería un móvil nuevo! Por eso me quejé de que fuerais niños Porque me tocáis bien los mojones Música 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 Música